Después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en series aquí en Barcelona. Me río de manera práctica, porque no tiene ni puta idea que es la otra temática. MKS World, enfrentamiento de hermano Mancisha, jugándose el descenso a ambos. MKS se va a dejar perder, se va a retirar. ¿Por qué me pones esta base como si fuera Halloween? No es Halloween, pero con mi Halo hago win. MKS World, loco. Tranquilízate. MKS World, la batalla tan esperada por los pibes de la otra escuadra. Dirían los KND, chicos del barrio creo que este no ladra. Me fui por la tangente y no lo me di con escuadra. ¿Me explícate, imagínate todo lo que pienso? El Dami va rimando, te matas desde el comienzo. ¿Cómo explicarle que lo mato? Encima se lo anuncia. Entonces el Kobani no va a creerle la denuncia porque es malo. Y se dio cuenta cuando comenzó. Del momento en que lo mato, seguro no lo pensó. ¿Cómo explicarle que no sueno como un trueno? No es que él sea malo, es que yo soy más bueno. Sombrío, me río, entro con mi galera. Para poder matarlo siempre a mi hermano en la primera. No es el sombrío, no lo entiendo, no tiene futuro. Pero esperamos que te acerques al lado oscuro. Para que vengas, no tengo universidad. Pero a la hora de hablar del rap sí presento la facultad. Para explicarte cómo esto te la estampo. No vive en un campus, ¿qué hace dentro del campo? No entiendo, él es mala onda. No puede hacerlo, creo que es normal que en la ronda no me responda. Yo tengo la onda buena. Esa que responde a todos con amor y en tu corazón suena. ¡Tieeeen! Un poquito el arranque de Wolf. A ver que se presenta MKS. Y se lo damos en tres, dos, uno. Están cayendo meteoritos, pero llegó el arquero. Abundanciero y va a dejar el gol. No entero, ya lo sabe bien. Yo no soy el arquero, esquivo la ebola. Soy el arquero como Legola. No estoy en Miami, bitch. Pero si estoy comiéndome un sushi, viendo Hitch. Vos Lilo y Stitch. No estoy en Miami. Y vos que me decís a mí, si sos vos el que tiene cara de Kobani. Yo soy un actor, no vivo mentira. Me saco la careta, creo que cara a cara es mejor. Yo no siento el momento de pensar en actuación. Y no te veo bien, falta aire y condición para vos. Vos estás jugando un partido, debes ser solo. Porque literalmente no es conmigo. Yo no juego el partido porque eso me aumenta. No puedo jugar a alguien que no aguanta los 90. Ni los 93 no terminan los 90. Te da el tiempo después. Vos no me aguantas ni 4 ni 5. Y yo le dejo el culo rojo, se lo pateo a brincos. Y lo sabe, sí. Y lo sabe contra el narco. M-Y-L-E-P tiene el timón del barco. Le dejo el culo rojo, lo sabe que lo estanco. Y para rojo yo, porque mi nombre es Marco. Se nota que son los hermanos arrancaron igual. Que es muy bien. A ver si esto mejora en el kart. 3, 2, 1. Bien, cuesta tomar aire, pero rapeo tan excelente. Que casi tiro una rima y puedo derrumbar hasta un puente. Lo sabe bien, yo soy MC. Enamoro su cerebro. Me dicen DD y lo sabe bien. No soy Lady D, soy una estrella fugaz. Es más, en el aire me vi. Vos dame más, que yo vuelvo al anterior. Soy MC, soy el mejor. Se nota prim o no. Soy un MC y voy en la nota. No la puedes seguir porque este chabón es un idiota. Yo no soy un rubio, pero tengo un pelo lacio que puede aguantar casi todos los diluvios. Y él no sabe flotar, todos flotan. Además con su rayo láser, no sabe bien este idiota. Yo voy en el baile, no voy a hacer comparación de raperos. Si no es raperos, soy un tristiner. Te falta vibra, yo tengo vibra óptica. No sabe bien, yo soy el mejor en órbita. No lo puede ver, no manejo como en órbita. Pensaba que era fiebre de raperos. Solo un hobby, él tiene COVID, no tiene copil. Yo el quinto elemento en el tiempo cago. Barra del fluido. Está la base, bro. Ah, el aire a veces se me va, pero represento a fondo el flow de la CMK. ¡Tiempo! Poco o nada, más bien nada. Dejaremos de MKS. Dos, uno, cinco. Me toca actuar contra Marcos el Drogón. El que no tiene la fera del dragón. No pide un deseo y si lo pido no sale excelente. Eso es porque su fuerza nunca se encuentra potente. Entonces, como lo entiendo, evoluciona con disparo. Nunca entrenó, solo usó un caramelo raro. Por eso lo que dijo, nunca encontró sentido. Es falta de hardcore, no es falta de contenido. El Dami rima, hace freestyle con la práctica. El Marcos tira flow solo de manera mecánica. Cómo explicárselo dentro de este free. Vos sos un MC de chiste mientras sos el chiste MC. Y te pego a esta movida. No hagas más o menos que más o menos muestro tu salida. A ver, a ver, decime, ¿qué haces por tu vida? ¿Su secundario? Historia repetida. Y no hablo por el curso, sino por el discurso. ¿Qué haces todo el tiempo cuando estás perdiendo el curso? No soy Daddy Yankee, soy el rave en la cultura. Pero es importante saber cuándo sube la temperatura. Dos en una, no soy el general. Pero generalmente clavo rimas a este rapper policial. Y te mezclo dos más, dos más. Kobani, te fuiste. Aguanta el rap real. Tiempo. Y ahora sí, la más que caballero está... Ponía importante, eh. Ponía importante. Los DJs son él, soltame ese beat. Ok. Fuera. Tiene la temática. Ya. Vamos, vamos. Tres, dos, uno. Tiempo. Yeah. Ok, siempre recibo muchas críticas. Pero esos no me piensan en la mente, no entran más. ¿Quién me quiere criticar? Ese que no rapia nunca y detrás del PC me quiere hablar. Moras uno de esos que todo el tiempo estabas criticando. ¿Por qué vos como el MKS no estás representando? Yo estoy en la FMS, desde el primer comando. No quiero que me lo regalen, me lo quiero ir ganando. Por eso no critico, soy como un cítrico, te lo explico. Es más, lo hago a mi hermano chico. Yo no critico, a lo sumo te digo qué hacer. De una manera buena y que lo puedas devolver. Eso es mi retroalimentación. Me trabo por no querer criticarte, ¿lo entendiste vos? No quiero criticarte nunca más, bro. Pero ojalá algún día tenga los huevos bien puestos como yo. Si sos mi hermano, ¿por qué decir que critico si no me escuchaste? Decir algo que no hice es criticar. ¿No lo pensaste? Tenerlo claro, que se te guarde en la mente. Yo no lo hablo de crítica, pero sí soy consciente. Solo lo va a entender el Mecha, porque es lo típico. Me comí un caramelo raro y después te di un golpe crítico. Cortala, después te la saco de la cola. Que esto es crítica, ché, y vos no te pases de piola. Yo fumo crítica, me deja la conciencia cínica. Empiezo a hablar en lenguas bíblicas. Que piensan que no sé, no me pueden imitar. Solo sé que me hablas de que él es cítrical. Cítrical es la naranja. Yo soy Marcos, el drogón, pero hoy el drogón se escapó de la granja. Fíjate vos, ¿qué le pasa a muchas panzas? Mañana lo encuentran al Wolf en una zanja. ¡Bien! Segunda temática. Ya. Ah, que comentar ahora. ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! En 3, 2, 1. ¡Bien! Tornado, y sabe que estará. ¡El nuevo Tornado, de LCC al lado! ¡No sabe bien! ¡Claro! ¡Porque este es un cabrón! ¡Estaba dando vueltas y de la nada! ¡Yo el tiburón! ¡Hablo como el monstruo de la... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que haces? ¡No lo ves después! ¡Yo no hablo de música, pero la cosa está resuelta! ¡Hoy va al descenso y pobre, todo le da vuelta! ¡Lo sabe bien si todo le da vuelta! ¡Yo sé muy bien, la cosa está resuelta! ¡Lo sabe bien! ¡No le pone huevo! ¡Aprender lo que pasa cuando un tornado pasa por fuego! ¡Se enciende, sí! ¡Se enciende, sí! ¡La mecha no pone mecha! ¡El brecha pretende! ¡Oh! ¡Ganarme bien, sí! ¡Este se enciende! ¡Este no es un tornado! ¡Pero hay grebente! Si hablas del descenso, entonces el descenso es tu vicio ¡Se volé la casa y anda a buscarla! ¡Es el Damián, el que te enseñó la vida y que te enseñó rap! ¡Vos hablas de mi visión, fan! ¡Cómo hablas de mi visión si no estás en el ojo del huracán! ¡No es de la última! ¡Muy floja, bro! ¡Muy floja! ¡Muy floja! ¡Muy floja! ¡Se viene el random mold! ¡Se viene el random mold! ¡Chicos! ¡Eric, su destino! ¡¿A dónde van a viajar?! ¡Personajes contrapuestos! ¡Estoy invicto, bro! ¡Bueno! ¡Habrá objetos! ¡Oh! ¡Habrá objetos en alguna de... ¡Habrá objetos en alguna de las importantes! Y en personajes contrapuestos, cuidado que me cages... O sea, Wolfe está muy bien, ¿eh? Por eso tiene el riff y rap con su hermano ahora. A ver si ponen no, bueno, contrapuestos, claro. Ahora es la típica, ponen argentino de sus chiles. ¡Chau! ¡Ese de ahí, no! 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 ¡Bien! Ok, en serio, otra vez, por favor, con mi hermanito. Como mierda, yo se lo explico. Lo estoy entrenando desde que es un cabrio chico y por lo visto todavía no soltó los dibujitos. Es más, me río de manera práctica porque no tiene ni puta idea que es la otra temática. Yo, en serio, me educo como hermano. No es de otro planeta aunque sea Marvin el Marciano. No soy Marvin el Marciano, pero te puedo desintegrar con mi mano. No, vos sabés bien que vos sos un tarado. Yo no dejé los dibujitos, pero somos el que está pintado. No, vos sabés bien que, que la va a clavar en el aro. No, vos sabés bien, pobre que yo lo mato a mi hermano. Y yo te gano sin estar training. Yo no sé qué es Invictus, juego a lo Invictus Game. Viene ahí por tirar el sponsor, pero por lo visto no te sirve eso, reapergonzo. ¿Y cómo explicarle? Este está desanimado, no es lo mismo pintado amado que animado. Y vos estás hecho por PC desde que empecé. Eso lo vemos y hasta vos lo sabés. Es Space Jam, en serio. Encima como lo puni. Te cambiaron los gráficos a Lola Bunny. A los Kinder malos, tengo sonrisa en la cara. Yo estoy dibujado, fui la firma que era Toriyama. Si lo sabe bien, no, este no estaba listo. Yo no sé que es Invictus, pero sí sé que están invictos. Vos no, no va na. Lo sabe bien, doctor, a este que le pasó. Y yo lo voy a joder, porque por más que me toque la bola, no va a tener mi poder. En serio no entiendo lo que dices, más creo que está equivocado en su cutícula. Si ya tenían a Lebron y a Martin Jordan para esto, ¿para qué mierda agregaron a Bilburra? Y a la película. No lo entiendo, es más, le doy castigo. Me piden que pare, y yo prosigo, prosigo. Le muestro que es mi enemigo. Triple, gané, se terminó. Esto es todo, amigos. Pero vos no soy Michael Jordan, hermano. Lo sabe bien, yo le lanzo a Susano. Vos no sos Michael Jordan, vos sos el marciano. El gordo pelotudo que fumaba de la mano. Lo sabe bien y pone cara. Yo tengo estilo bueno, la tengo clara. Michael Jordan la clava después. Tres puntos, eso vos no los conocés. No, pero hoy los voy a conocer de frente, porque estamos en un mundo animado, un mundo diferente. Para que lo entiendan y ya se lo dijo ante el golf, él es Michael Jordan, pero jugando al béisbol. ¿Se acuerdan? Que no rendía nada, que todo lo que tocaba era una canada. Entonces creo que lo predijo. Está hermano en el béisbol, que voy a hacer como el hijo. ¿Lo aplaudimos? ¿Lo aplaudimos? Yo le doy Michael Jordan en el gol, no por el cielo, porque si no que nunca dejo que toque el suelo. ¿Lo saben bien? Vamos a darle un aplauso. Está pipiando, pobrecito, el holocausto. El tonto no sabe bien lo bajo. Ni desendió y ya está dando sus aplausos. Gracias a Dios, esto no ha salido en ninguna de las patadas importantes. Esta temática es un puto despropósito. O sea, ¿cómo pones en la jornada final de una FMS Argentina Space Jam vs Invictus? Explícamelo. Explícamelo. ¿Quién es el genio que se le ha ocurrido esta temática, bro? Para aplaudirle, pero en la cara. No, amigo, la forma es cancelado, amigo. Cancelado, recancelado, amigo. No, es broma, chavales, no me cancelen. Un saludo. En fin. Tres, dos, uno. Bien. ¿Qué te cuesta fluir? ¿No te gusta fluir? Aprende lo de mí. Yo me pego al beat y lo hago así. Tengo un ki de 10 mil. No me puede decir que me quiere fingir. Tanto vos asuncióme. No seguir el video es como pedirle a Darwin que no diga que el mono evolucione. Este pobrecito no abrió la boca y ya se la come. No me puede juzgar. Si habla de solo posiciones. Se lo cuento de verdad, yo le pongo seriedad. Se lo cuento, me metí el choco, la verdad. Tonto, tus minutos de presentación son preparados. ¿Acaso no te escuchás? Rimas todo en 40 y en el beat ni la cota. Cuando atrás se batalla te dejas. Es para que eso te lo pensás. Solo porque tenés algo por dentro que dice que no seas igual a los demás. Es por eso que en el momento que te pensás la rima, dejás de improvisar. Encima venís y de racina hablas. ¿Te quejas? ¿De verdad? Sabiendo que vos estás acá, ni siquiera jugás. Es como que ellos se rían de vos porque en la liga bien no vas. Así que creo que sos el menos indicado pa' hablar de los demás. Cállate la boca, idiota. ¿Por qué no pensás? ¿Por qué no contás? Vivís una vida de mierda que no tenés. Solo la inventás. Tonto. Este chavo no llega primero. Entre el replic, trueno y este. Para desceder gente es el tercero. Pobre. Me mandan. La gente pa' que la manden. Al descenso después que de esta mierda le hables. Qué tonto. Qué puto. Es solo un tragazable. Después que le ganes, le va a ser inmemorable. No, 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 no. Después de tanto el tiempo de educación que le di. Le enseñé tantas cosas que había una vez que él tenía que enseñarme a mí. Entonces solo dejo. Vos te vas por pendejo. Me parece que cada vez que yo quiero acercarme a tu ser me alejo. Él dice que no puedo hablar de los demás. En serio, este me echa. Pero yo vivo como todos los días. Y el único día que sos rapper es en cada fecha. Porque después sos una persona de mierda. Que en su pieza se encierra. Que no hablas con nadie. Que yo no salgo porque no quiero contienda. En serio, no entiendo. Parece que aprendió. Mirando paca, paca. No quiere meter la pata. No da la lata. Su mente es plata, plata. Todo el tiempo. ¿Quiere dinero? En serio, me dice el parcero. No hagas así. O estás haciendo el gesto del dinero. No lo sé. Yo prefiero tener ceros. Y morirme, pobre. Pero morirme siendo un ser sincero. Una persona real. ¿Crees que esto está mal? No me digas que piense. Porque lo pienso y te lo lanzo en el freestyle. ¿Querías que fluya? Bueno, acabo de fluir. La única vez que lo hago. La única vez que te querés morir. Hasta le esclavo los combos. Me siento como Tyson en Beyblade. Le estoy dando trompos. Pa' que de vuelta seguro que lo rompo. Siempre fui yo. ¿Por qué me miran con asombra? ¡Tiempo! Cierre. En medio punto. Lo dejamos así. ¿Qué te pasó, Wolf? ¿Qué te pasó? Y ahora sí. Se viene el último minuto. Este minuto de sangre. ¿Están listos? Ya, a Wolf. ¿Están listos? Wolf. ¿Están listos? Oh, yeah. Rap, rap, papi. Rap, papi. En tres, dos. A ver, mis, explícame una cosa. Creo que mal le entendí. Dijo que son las presentaciones para hablar de lo que pasa en mi país. Para no hablar de lo que hago yo ni lo que le di. Pasa que en un punto aprendí que el mundo no gira nunca en torno a mí. Como vos que hablas de vos, de vos. Yo soy MKS porque MKS yo. Parece un yo-yo que salió, pero que nunca volvió. Porque está en yo el otro que no quiso volver a su propio yo. ¿No entienden lo que digo? No se lo explicó. El dummy se lo explica. La puta que te parió. Te lo juro. Es más, no se asoma. Es bipolar, pero porque su primer persona pelea con su segunda persona. Y piensa en retirarse. Algo que no hizo y que quiere alcanzarse. Ya lo dijo Mecha y pibes que se cagan de hambre. Y vos tenés la oportunidad y haces un punto aparte. Él perdió dos finales y piensa en levantarse. Él se va a retirar y aún así a autoayudarse. Todos están acá para rapearse. No conozco a nadie que odie la tierra y piense mudarse a Marte. Todos marcamos la toma. Por eso el dummy te emociona. ¿Lo entendieron? Hasta me siento Ginés González. Porque estoy vacunando a mis familiares. 10, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bueno, pero me cae ese. Ahora, ahora, ahora. 1, 2, 1, 2, 1. No conoces a nadie de la tierra quien te amarte quiere, yo lo sé. Pero no conoces a nadie que sueñe más allá de lo que ellos ven. Estás en un lugar muy chiquito y de verdad yo lo sé. Vos contame quién es el perdedor. Cuando decís que yo aprendí de él y que él de mí ahora aprendió. Si aprendes de tu alumno, sos profesor. Y yo no lo aprendí, te enseño pa' que seas mejor. Entendé que te quede claro, blo. ¿Qué importa si se retira MKS o yo? ¿Qué interesa? Él lo sabe. Te voy a enseñar un poquito de esas fardas cualidades. Yo lo saco. Yo lo saco. Yo lo saco. Dice que soy bipolar. Eso yo lo destaco. Si pensamos igual ser bipolar, lo saco. Vos no sos bipolar. Vos sos hipocondriaco. De pensar que podés decir lo que tengo sin saber lo que tengo en realidad. Pero la gente piensa que porque ve la película en frente suyo puede saber de la realidad. Yo me quiero retirar porque conozco gente como vos que murmura. Antes de hablar, ¿cómo te voy a respetar con la talla? Si lo del retiro no me lo decís en persona, sino en batalla. ¡Bobo! ¡Cagón! Lo mejor que ha dicho ha sido fuera del beat, bro. Fluiste. Te felicito. Fluiste. Eso es cierto. Pero lo hiciste diciendo mentiras. Es como aprender a respirar una vez ya estando muerto. Yo me quiero retirar. Es verdad. Porque después de rapear tantos años, no estoy contento. Pero vos no estabas en esa liga. Estabas durmiendo. Qué ilógico. Porque te supone que el hermano mayor debería ser el más despierto. La primera que te voy a contestar no es un acote. Va a ser mejor un chirlo. ¿Vos sabías que una persona cuando se muere hay un microsegundo en el que vuelve a respirar? No lo hace por aprender. Lo hace por instinto. Medio. Y la segunda. Yo soy la primera persona que te pide, por favor, que no te retires. Pero vos toda la fecha y por Instagram decís, me estoy retirando. Es como esas personas que dicen, me voy a suicidar, ¿eh? Me voy a suicidar, ¿eh? Me estoy suicidando. Buen minuto. Buen minuto. Pueden buscar. Después de mi tweet y mi video, toda la jornada, minuto de presentación, dije que no me iba a retirar yo. No dije me voy a retirar. Dije quiero disfrutar. Y él lo sabe bien. Pero hablando de ejemplos, escucho lo que quiero, no lo que se ve. Yo no volví a decir me voy a retirar. Vos lo estás sacando en el campo porque veo que no tenés nada para decir. Y porque tenés tanto miedo de vos mismo que todavía no estás preparado para morir. Entonces, ¿por qué estoy siendo falso? Si me estoy basando en algo que vos mismo dijiste. Me parece que eso lo hace aún más real. Y que me lo discuta, habiéndolo dicho y admitiéndolo, lo vuelve triste. Pero está bien. Si lo dijiste y te equivocaste, arrepentite. Si te volvés a levantar fue porque te caíste. Al fin y al cabo la vida se puede aprender. Todavía no lo aprendiste. Está lleno de brilli brilli, ¿eh? El cacha. Está mintiendo porque dijiste que no soy sincero, que no soy real, que no soy leal. Cuando sé que si alguien te apuñala te lo saco y yo mismo me clavo el puñal. Diciendo que cuando salís y todos dijeron que rapeaste bien, yo soy el único que te dice que rapeaste mal. Y eso es porque vos no querés ser mi hermano, querés ser parte de mi hermandad. Amigo, si no existiera un parámetro de votación, esa rima de él no sería un 4, sería un 100. ¿O no? Pero yo nací primero. Entonces, ¿quién quiere ser parte de la hermandad de quién? Uno. Aparte, amigo, vos dijiste, me voy a retirar. Y ahora me decís, yo no me retiro, están mintiendo. Vos sos el claro ejemplo de que hay palabras que no se las lleva el viento. Ya, 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 ya. Hay palabras que no se las lleva el viento. Es verdad, es verdad, ya. Tres, dos, uno, franja. Hay palabras que no se las lleva el viento. Qué rima floja, por eso a mí me encanta rapear y volar como hoja. Es verdad, vos frutas de tu cultivo. En este mundo estás primero, en este último. Vos frutas de tu cultivo, qué buena respuesta. Es más, esa mierda él a mí no le contesta. Habló de Racing para toda la orquesta. Discúlpame, ¿quién de los dos tiene la casaca puesta? Qué hermandad, qué te vi. Qué importa ser de Racing, qué importa eso en la batalla. Wanna be, qué habla de sí. Qué hermandad, si no te vi. Dicho vos en el que la batalla habló mal de mí. En primera fecha, loco, aguante Racing. Última fecha, che, qué importa ser de Racing. ¿En serio? La verdad te mata, madafaka. Si le conviene, lo usa. Si no, se lo saca. A vos te importa el equipo. Yo estoy en otra más. Gil, no seas tan prototipo. Pasa que yo soy diferente, no lo aplico. Yo disfruto cómo juegan. No vengo y los critico. Cuando los critiqué, en algún momento no. Entonces creo que a vos te ubiqué. Es más, te digo, Chupala, que no aprendiste el concepto de las buenas y las malas. Pisi, un doble nueve no podés. Dale, poneme un seis de revés. Hablalo a Pisi y llámalo otra vez. Que te enseñe de punto a ver si ganás unos tres. Ah, decir algo que me parece está mal, lo ven. Después soy yo el que critica sin saber. Ah. Vos dijiste eso en tu temática, Van Flynn. Por eso en mi comienzo te marco tu fin. ¿Cómo pretendés que lo tomen los de afuera? Si no es importante lo decir, si no es la manera. Si lo decís mal, te lo van a tomar mal. Se lava las manos Poncio Filato en la final. Ah, sí. En la final de la Libertadores. Sí. Poncio capitán, no de los lavadores. Ah. ¿Cómo explicarte? Yo soy de la barra brava. El festeja con los jurados. Yo grito con la hinchada. Sobre el beat, sobre el beat, el beat queda nulo. En verdad, el es Poncio, le está sangrando el culo. Sos un boludo, te regalaste. Es obvio que le está sangrando, no le vieron el traste. Fue muy buena la respuesta. Fue muy fácil. Por lo visto, él sabe más de River que de Rassi. No lo entiendo, ¿cómo se lo explico? Por lo visto, no le enseñé a ser buena persona y ni del equipo. Yo no hablo de todo, soy un análogo. No soy de ninguno ni de otro. No tengo ficha en el catálogo. Soy mucho. Sí, soy mucho. Por eso soy una K47 de diferentes cartuchos. Amigo, no lo entiendo, sos un necio. No aparecés en el catálogo, pero cuando te llaman, pedís precio. Eso es ser bater del catálogo. Es más, lo estoy haciendo jugar hasta con mi análogo. Es verdad, yo no sé de Rassi en el desfile, pero te estoy dando mostaza y el coco hace que vacile. Estoy haciendo rap en el desfile. Y eso que no sé de Rassi, pero estoy callando a los giles. Me dice, me habla de mostaza. En serio, no lo entiendo, creo que lo sobrepasa. Es más, yo soy más como el Balbino Bones. Gol de Wolf. Gol de Wolf. Gol de Wolf. Bueno. Replicón. Y ahora sí, damas y caballeros. Poco análisis esta batalla, que en verdad se están jugando mucho. Me cae si yo no sé si al final se va a retirar o no, pero sobre todo Wolf, que se está jugando el playoff o inclusive el descenso, dependiendo de sus compañeros. Y creo que verdaderamente es la batalla más floja de la jornada. Yo diría que incluso de la temporada, es de las más flojitas de Femmes Argentina. De momento, cuidado esta jornada final, que no parece una jornada final. No sé, poco análisis de esta batalla. Simplemente por eso, replicón. Y encima pues tenemos que ver más, nada más. Bueno, vamos al replicón. Vamos al replicón. Fallo de la batalla. Dividido. Pues eso, 25, medio Wolf, 22 MKS. Por decisión unánime. Unánime. Todo es réplica. El ganador. Todo es réplica. Todo es réplica. Pero a mí me ha dado por tres y medio Wolf arriba, pero es réplica, evidentemente. O sea, si no votas a Wolf, si no es réplica a Wolf, todos van a dar réplica. Cuatro, tres, dos, uno... ¡Wolf! MKS, Wolf, núcleo, 106.5, 116.5, Wolf, Tink, 108.5, 116, Wolf, Juan Orteli, 92, 105.5, Wolf, Tatu, 94.5, 402, Wolf, Juan Sin, 92.5, 99, y el campeón, el ganador, es Wolf. Un fuerte aplauso para Wolf. Prefiero a Wolf de una, eh, por no ver la réplica más que nada, pero… Voy a decir algo, voy a decir algo. Pues Wolf se queda. Estoy recontento. No, nada, loco, Marcos, te amo, lo sabes, con mi vida, con mi vida. Creo que no hay nada más lindo que tener una pasión y disfrutarla con alguien de tu familia. de por vida. A todos los competidores, que ya los conozco hace un montón de años, les quiero agradecer con el corazón el haberme abrido las puertas, el estar acá, el permitirme estar acá a toda la gente que va acá. Ahora veo la tabla, ahora veo la tabla. También porque es la que más fuerza me da todavía para seguir rompiendo las bolas. Más yo que soy un cara rota, así que imagínense. Nada, loco, muchísimas gracias de corazón. Gracias, te amo. Muy bien, fuertes aplausos para Wolf, gracias por estar acá, lo voy a poder joder todo un año, bacho, viene ahí, me va a descansar. Muy bien, muchísimas gracias, yo le dije que iba a ser, esto iba a ser un batallón. Bueno, ahora sí, lo vamos a dejar con el momento, Axe, que hoy no… Venga, os dejo con la publicidad y vuelvo, chavales, y ahora vemos la tabla. Es lamentable, si te paras a pensarlo, si te paras a pensarlo, sin acritud, y me van a venir ahora con lo de las formas, poner una piedra y Khan en la temporada viene a ser lo mismo, la piedra tendrá cero puntos, Khan también.